Cristo está conmigo Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre En mi vida hasta el fin Ya no temo Señor a la noche Ya no temo Señor la oscuridad Porque brilla tu luz en la sombra Ya en noche tú eres luz Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre En mi vida hasta el fin Ya no temo Señor a la muerte Ya no temo Señor la eternidad Porque tú estás allá esperando Quiero que yo llegue hasta ti Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor En mi vida hasta el fin ¡Gracias! 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 Gracias.